Ya no voy a exposiciones ni fiestas de moda Porque toda la rutina me recuerda a Paulina Ya no voy al colmillo que está en general prim Porque cuando voy me acuerdo de Kim Es que ya no me gusta salir de noche Porque me acuerdo de las novias en el coche Tan bonitas y preciosas todas con un defecto Ya no salen conmigo, salen con un we perfecto Katia, Tania, Paulina Y la Kim Es maravilloso Katia, Tania, Paulina y la Kim Katia, Tania, Paulina y la Kim Ya no quiero una novia intelectual Que vaya en el Madrid y que lea cante Que solo baile salsa con sus amigas Y que oiga mano negra a escondidas No es que no me importe la cultura Pero a esas alturas lo mismo es la sabrosura Hace varios años me hubiera importado Pero la verdad es que me he relajado Katia, Tania, Paulina y la Kim Katia, Tania y la Kim Es maravilloso Esta canción no es un pateón de exnovias Pero es difícil superar a todas Paulina tan chula y educada Tania tan guapa y sofisticada La Kim era adorable e inteligente Katia era locada pero muy decente Y aquí dejó un espacio libre en la pista Por si se ofrece en mi siguiente conquista Katia, Tania, Paulina y la Kim Katia, Tania, Paulina y la Kim Ya no voy a exposiciones ni fiestas de moda Porque toda la rutina me recuerda a Paulina Ya no voy al colmillo que es en general prim Porque cuando voy me acuerdo de Kim Es que ya no me gusta salir de noche Porque me acuerdo de las novias en el coche Tan bonitas y preciosas todas con un defecto Ya no salen conmigo, salen con un we perfecto Katia, Tania, Paulina y la Kim Katia, Tania, Paulina y la Kim